Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos al capítulo 2 de Tyranium. En el capítulo anterior, recordad que hicimos la misión de conquista, el prólogo del juego, y atravesamos al final del capítulo unas rocas. Ahora hemos llegado hasta aquí y nos encontramos con una agraviada que se llama Aurora. Alabado sea Kairos, el señor supremo. Cuando escuché la avalancha, temí que el valle hubiera quedado sellado con vos al otro lado. Ganamos por favor con los agraviados. Os deseo una vuelta sin incidentes al pozo de Vendrin, que es esta zona. La altitud sigue siendo vertiginosa y el pueblo sigue revuelto, ahora el doble que antes, porque se han meado en ese acuerdo de paz que les habéis ofrecido. El paso de Argolla sigue como lo recordáis. Esperará que los guerreros celebraran vuestro regreso en un banquete en condiciones, pero me han dicho que tenéis que estar en otra parte. Tengo prisa por llevar un mensaje a los arcontes. Habéis recorrido un largo camino. No os detendré más. Seguro que los arcontes quieren saber de vos en... Más recaderos. La tercera vez esta semana. Los insurrectos intentan una y otra vez enviar emiserios a través de las montañas para conseguir ayuda fuera del del valle. Pero llegan tarde para eso. Venid. Vamos a enseñarles a estos insurrectos lo que es un combate de verdad. Por la gloria de Kairos. Aquí tenemos el sistema de combate. Nuestro personaje selecciona a otro, empezamos a atacarle y cada cierto tiempo utilizaremos un ataque. También podemos utilizar habilidades especiales. En este caso, las que seleccionamos alquilar nuestro personaje. Como esa estocada que acabamos de hacerle. O un ataque embarrido que sería la que tenemos en la flecha 2. Ahí está. Vamos haciendo daño. Y esta salud apunta a morir, como veis ahí abajo. A veces se ve más información, pero la he desactivado de algún modo y no sé cómo activarla. Ahí está. Uno menos. Avancemos por el camino a ver si hay más. Voy a pausar un momento porque al grabar este capítulo la otra vez me dio problemas y voy a comprobar si se está grabando bien. Un segundo. Bien, continuamos. Perdonad por el corte. La larancha nos ha bloqueado el paso. ¿Creéis que podríamos pasar entre los escombos? Vale, aquí tenemos varias opciones. Como veis aquí hay unos soldados peleando y aquí tenemos la roca que efectivamente nos impide el paso. Podemos pasar por el hueco o, gracias a nuestro atletismo, mover la roca. La podemos empujar y asesinamos a uno de los soldados que estaban allí. Y, vale, vamos a combatir con los que están aquí. Vamos a intentar atacar esta que es a quien está golpeando el soldado agraviado. Vamos a utilizar un par de ataques. ¡Tengo que ver por qué no se ven ahora las barritas! La verdad es que deberían. ¡Tengo que ver por qué no se ven ahora las barritas! ¡La verdad es que deberían! ¡No sé si es cosa de las opciones! No quiero cambiar la dificultad, tranquilo. Juego, mostrar noticias, mostrar reputación... Bueno, si veis un poquito también los controles y tal. Gráficos, quizá. Ocultar círculos de selección. No, no es esto lo que quiero. Pues no lo sé Pausa automática Definir todo Igual es esto Vamos a ver No, no se ve Bueno, pues nada, vamos a seguir peleando Ahí le va a A quitar el sonido, vaya Moda lenta activado ¿Qué es esto? Vamos a ver Ah, se va pausando Cada turno de nuestro personaje Vale, pero yo no quiero esto ¿Qué boton era? Estoy aquí trasteando con los botones Bueno, pues no sé Voy a ver si lo puedo solucionar Ahora está en modo rápido Pero no quiero que se pause Ah, vale Que lo está haciendo con esto, ¿no? Vale, pero ahora está en modo rápido Tampoco quiero eso Modo lento, vale Ahí está, perfecto Perdón a la fe, disculpas por Por el problema Pero bueno Vamos a ver si les derrotamos Como veis tenemos varias habilidades físicas Pedazo de golpe le acabamos de dar Vale Nuestra habilidad número 4 Nos recuperaría vida Ahora mismo no la necesitamos Así que tampoco Pasa nada Vale, vamos a despejar A despojar los cadáveres Y tiene una jabalina Del soldado del sol Que es peor que nuestro sable de bronce Vamos a avanzar por aquí Que hay otro cadáver que despojar De los soldados de Vendrien Y aquí vamos a conocer El primer personaje importante Esa señora con... Rima A ver si me pilláis gusano Una soldada enemiga Demasiado plomo en el agua Deberíamos limitar nuestras pérdidas Y dar la vuelta Vamos a unirnos a la batalla Rima de lápiz A la carga Vale, y ahora controlamos A los dos personajes Tenemos una nueva habilidad Que es un ataque combinado Entre los dos Que es la piedra Empapada de sangre Vamos a hacerla sobre Esta soldada Aunque está alejada Para que la veáis Esto... No sé si no lo están haciendo Por alguna razón A ver, vamos a volverlo a intentar El cinco Por favor Ahí lo tumba Rima Y nuestro personaje Lo aplasta Mola un montón Hay habilidades combinadas Con los personajes Secundarios Por así decirlo Vamos a intentar acabar Con uno Prioritariamente Ahí hemos terminado Con los otros Perfecto Esta batalla Ya está ganada también Ahí batallas muy complicadas Y luego pues Esta habilidad Que acabamos de utilizar La piedra empapa de sangre Solo se puede utilizar Una vez por combate Uf Se nota que no os pasa Esta es la conquistación De diplomática Pues no Bueno, ya os hablaré más De este personaje En profundo Vamos a... Ahí teníamos un pequeño debate Sobre si sacar los cadáveres O no Ya hablaremos más De Rima en el futuro Ahora podemos seleccionar Los dos personajes Y podríamos hacer formaciones Y tal Pero bueno Con dos personajes Es un poco absurdo Vamos a continuar por aquí Para los que no os situéis En la historia Recordad que Por así decirlo Esta región Que está sometida Se ha revelado Y bueno Está intentando enviar Emisarios A animar A otras poblaciones A revelarse Ojos hacia adelante Sin mirar hacia atrás Ganamos favor Con la guardia de Vendrin Aunque estos son Nuestros enemigos Podemos llegar A llevarnos bien Con ellos ¿Vale? Y no pelear con ellos Pero bueno Esa vez vamos a luchar Contra ellos Arreglaremos esto Con bronce Esos insensatos No saben cuando parar Me gusta La carga Llegan refuerzos Porque contra cinco No vamos a perder De primeras Pero bueno Seguimos teniendo Un combate contra dos Que es bastante Es bastante potente Vamos a pausar Vamos a centrarnos En su líder Que es Tarkis Vamos a atacarle Y vamos a empezar Haciendo el ataque De la piedra Empapada de sangre Que le debilitaremos Mucho Es que mola un montón Ese ataque Vale Le hemos derrotado Vamos a centrarnos En otro Así reducimos Cuanto antes Su número Prima ¿Qué estás haciendo Por favor? No te me bugues Va a haber un parche El día uno Por cierto Que sale el juego El día diez Que no lo he comentado Prima No estás haciendo Nada campeona Es bastante táctico El combate Por lo que Tendremos que tener En cuenta El posicionamiento Y otras historias Perfecto Perfecto Ahora se hemos derrotado Vamos a ayudar A estos que dan por aquí Y ahora se hemos derrotado Perfecto Aquí llega un mensajero Es que he hecho ya tantas veces Esta parte Me cae chislamar Ven rápido Tenemos un problema En el acantilado Tiene a nuestro comandante Debemos darnos prisa Y encontrarlo Antes de que hagan cualquier cosa Con ellos Vamos a saquear todo Pero obviamente Eso sí Mira hay una caja allí lejos Vais a ver que nos Habrá venido muy bien Haber cogido tanto atletismo En el capítulo anterior Nos habrá venido bastante bien Eh sí Porque Eh Por así decirlo Vamos a poder hacer Muchas opciones Secundarias Con Gracias al atletismo Aquí habría un mercader Pero no podemos hacer nada con él Y aquí está nuestro comandante Está siendo retenido Por un soldado Guardad las armas O descubriremos cuánto tiempo Grita un hombre Antes de golpear el fondo Del desfiladero Maldito Pelox Tyrell Matadlo No os preocupéis por mí Cinereo me protegerá Cinereo es el líder De los agraviados Recordadlo Ya habéis oído al hombre Se ha invitado claramente A usar ese pequeño filo ¿A qué estáis esperando? A que vuestros rufianos De permiso Y aquí vais a poder ver Las opciones que tenemos En los combates Podríamos atacar Y empezar una batalla Podría morir Drastus O utilizar una opción Gracias a la conquista Que hicimos O una de atletismo Bajar el arma Y después cargar hacia adelante Soy Micaela Vamos a utilizar la de conquista Mi nombre debería ser Conocio por vos Y debería ser honorable Por favor Dadme ese cuchillo Ahora vamos Ir a con el cántico Escatlata Y por favor Con los agraviados Que es nuestro objetivo Yarnos muy bien Con los agraviados Sois la enviada De Tunan No digáis nada Y ha muerto Perfecto Hemos conseguido Salvar a Drastus Alabado sea Kairos Ese insurecto Ha combatido Con la rabia Del mismísimo Kair Gracias Forja Destinos Pensé que hoy Sería mi último día Por lo visto Supongo que pensaron Que si se albalanzaban En más hacia el paso Quizá uno lo lograría Hemos encontrado Trozos de pergamino En los cadáveres No saben leer Los muy inteligentes O sea que vamos a examinar Los pergaminos Y descubrimos Que están animando A los reinos jóvenes A reunirse en el pozo De Bandrien Para alzarse En conjunto Son documentos De reclutamiento Están intentando reunir A más traidores Para la lucha Vale Salto uno sin querer Los arcontes Se están esperando Tenemos que Que ir a ver Los arcontes Aquí vamos a saquear A Tarkus Y aquí tenemos Unas pulseras del raudo Que están bastante bien Y estaría aquí Nuestra conocida aurora Pero bueno No nos dice nada interesante Y Ya podemos avanzar Hacia la siguiente zona Una cosa Si Tenéis subterfugio Podéis venir por aquí Bueno Os lo voy a enseñar Para que lo veáis Espero que se esté grabando bien Porque ayer Perdí como una hora De De grabación Es que es la segunda vez Que estoy grabando esto Vaya No se ha grabado bien No sé por qué Así que estoy esperando Vale Y podéis subir por aquí Ya que hay un Aquí hay Hay un cofre Pero nos pide 39 subterfugios Que no lo tenemos Con ninguno de los personajes Si Volvéis con un personaje Que tenga subterfugio O bien Habéis puesto subterfugio En vuestro personaje principal Pues ya está No hay problema Como veis Los puntos de desplazamiento Son igual que en el Pailars of Eternity Y nos vamos Al campamento De los agraviados Si hay Pantellas de carga Muy larga Intentaré pasarlas Pero no deberían durar mucho Así que aprovecharé Aprovecharé Para descansar Y tomar un poco de aire Vale Ya estamos aquí Aquí están Están teniendo Dos agraviados Una discusión Con Un mercader Y por supuesto Nos vamos a posicionar Del lado De los agraviados Podríamos obtener Ventajas con el mercader Si nos posicionamos De su lado Para que veáis Pues distintas opciones Que hay Saludos Forja destinos El campamento Está más adelante No os preocupéis Por nosotros Solo estamos Limpiando Los escombros Bueno Parece que este Mercader está Intentando vender En territorio De los agraviados Y esto es ilegal Porque tendría que tener Una licencia Esteis en terreno De los agraviados Y estos cerreros Están en su derecho De mataros Deberéis dar Gracias De que se dignen Escucharos Pero suele venir A vender Mi mercancía No soy el único A mí me están robando La paciencia Dice Rima Rima se llama Verse En inglés Por cierto Robaros No insensatos Están perdonando La vida Por favor Dejadme ver Vuestro permiso Comercial No tiene ahí Reside el problema Un permiso comercial Con quien tengo que Hablar de estas cosas Vamos a intentar Llevarnos bien Con los agraviados Es que esta opción Se me la tomé mal Ya podéis empezar A preparar un buen Argumento Que me ayuda Que hay que discutir Deberíamos matar Este chucho Si la forja destinos Decide estudiar Este asunto Es cortés Escucharla Esto es un asunto De los agraviados Pero sé que los agentes De la corte Les encanta impartir Justicia por doquier Esta mercancía Es esencial Para la guerra Deberíamos dejar Tranquilo al proveedor Si los agraviados Tienen motivos Para cuestionar Estos artículos Confiaré en su juicio A los favor Gracias Forja destinos Sé que a otros Les encanta inmiscuirse En nuestros asuntos A primera de cambio Reclamo estos materiales Para el señor supremo Para el uso De los agraviados Si queréis vivir Dad dos pasos A la izquierda Y no mováis Ni un músculo Sabríamos más De ese mercado En el futuro De haber tomado Otra decisión Aquí nos pide Otra vez Subterfugio Y aquí Rima Querría discutir Con nosotros Sobre nuestro futuro Pero la verdad Que pasamos de ella Porque No es nada Así muy Importante Por fin habéis llegado Nos dice el guardia de la puerta No es una forja Destinos cualquiera Este invocador De tormentas Ni caerá a lucho Contra nosotros Con nosotros Hasta los portones Del juicio Y sirvió en las líneas Del frente Lo vi con mis propios ojos Saluda Cinereo nos protege Vaya Que la suerte Os acompañe De forja destinos Gloria a Kairos Gloria a Kairos Este es el campamento De los agraviados No podemos hablar Con nadie En el momento Tenemos que ir directamente Bueno podríamos hablar Con alguno Pero no nos van a decir Cosas muy importantes Este hombre por ejemplo Es un Uno del cántico Escarlata Que está En el campamento De los agraviados Y nos cuenta por qué Y tal Pero bueno Lo podemos ver En el siguiente capítulo Aquí están Marcus y Lucía Que hablaremos con ellos también Vamos a coger este cofre Que hay sal Y aquí dentro Están los Forja destinos No, los arcontes Perdón Que me lío ya con los conceptos Bueno, aquí están Cinereo Y Ecos de Nerath Bueno, todas estas conversaciones En las que hablan los personajes No voy a hablar yo también Para no pisar Sus voces Aparte de que Son pocos los personajes Que tienen voz propia Y así pues también Le damos un poco de vidilla O es el trabajo De tus Perfidios Earthshakers Solo un tonto No se supere A un arcón De poesionar La mente De sus estudiantes Con sedición Hemos matado La guilda de Earthshakers Por su Treachería Pero Estoy seguro Que tienes Una razón perfecta Valida Para permitir Que vivan Como tus Paus Hey Cuéntate Cuando estos dos Seguen No quieres Estar entre Vale, vamos a decirles Que hemos venido a proclamar El Edicto de Kairos Porque es que En las otras opciones Ya he probado Y no sirve de nada ¿Acaso os he dado permiso Para hablar? Pues Vamos a ir con educación Ganamos favor con los jarabeados Con ecos de Nerath Y con Cinerio Invocadora de tormentas Es un honor Teneros con nosotros Imagino que habéis venido Con otro Edicto de Kairos Tal vez otra catástrofe Que castigará A nuestros enemigos Al otro lado De sus murallas No necesito que me den Las gracias Por cumplir Con mi obligación O traigo El Edicto de Kairos Los sirvientes legales Al señor supremo Deben tener bajo su control El salón del ascenso Antes del día De las espadas de Kairos De lo contrario Todos aquellos Que en el valle Morirán Proclamamos el Edicto Mira como mola Yeah The Overlord The Overlord Means to compel Us into action No doubt The avalanches And the mountains Are part of this Ultimate We must conquer The Oathbreakers Or die in failure There is no room That was a record That was a record Concreto Que se llevase Toda la gloria Pero llevarnos mal Con el otro ¿Vale? Así que vamos a decirle Que Vamos Que tienen que aprender A trabajar juntos ¿Vale? En base a hablar Hay trabajo por hacer Aunque creo que van a pasar de mi Mi señora Varick y su banda Varick lo hemos visto afuera Pero ahora veréis más Quien es Han entrenado El plan de asalto De Ecoterra La manzanilla De media luna Debería estar informándole Informándole ahora mismo Sobre los últimos movimientos Del enemigo por el río Lo enviaré de inmediato Yo me aseguraré De que el cántico Este preparado para marchar Si los agraviados Pueden tomar el río El cántico Tiene hombres suficientes Para asegurar El anillo exterior del valle Nuestros soldados Claman por la Batalla Y vamos a librarla Y somos su invitada Nos decepcionaré Perfecto Se han marchado Sin que Hay demasiados problemas Que a veces Es fácil que se cabren El malo Y su papá Están perdidos Quizás ahora Puedo oír a mí Pensar No es tan difícil Me cuestiono El juicio de Kairos Pero nunca Entendré Por qué Las voces de Narot Has dado tanta autoridad Me cuento Para pensar Que lo que nos Hacemos De todos Debería En el final Aunque el edicto Hacen el coro de Scarlet Justo como nos Hacen No puedo Hacer la sensación De que nuestros Alis Hacen No vamos a confiar En el cántico Escarlata Tranquilos Hacen el coro de Scarlet Para ayudarnos Hacen Este último objetivo Si deseas De ser Contenido Entre los Glorios Habrá con el marxal Ella dirá La orden De la batalla Hasta que Estamos listos Para el final Pusho En el cítrico Pues ahora Iremos a hablar Cuando ya No os preocupéis Será un honor Para mí Poder ayudar La mariscal de hierro Estará en el campo De entrenamiento Preparando a los soldados Buscadme allí Cuando estéis lista Y aunque yo Tengo que mencionar Es probable Que al cántico Le venga bien Vuestra ayuda Iremos también A ayudar al cántico ¿Vale? Ahora va a Hacer un par De misiones secundarias Antes de continuar Con la historia Y tenemos Una cuenta De las ocho días Para el día De las espadas De Kairos Que sería La fecha límite Para haber cumplido La misión principal O sea que No tenemos Mucho tiempo Y recordad Que al desplazarnos Entre zonas Va pasando el tiempo Y conforme Dejamos pasarlo También Claro Entonces Vamos a Dejar por aquí Este capítulo Porque en el siguiente Tenemos que hacer Varias cosas Y prefiero hacerlas Del tirón Porque si no Se nos va a quedar Todo un poco cortado La idea es hablar ahora Con la mariscal Para conseguir la nueva misión Y Vamos a Vamos a ir a buscar Nuevos compañeros Que muy pronto Veréis quienes van a ser Así que nada Muchas gracias por llegar hasta aquí Tenéis enlaces En la descripción Al juego Más barato Y las redes sociales También Así que nada Muchas gracias por llegar hasta aquí Nos vemos en el próximo Chao chao